Apresan en línea noroeste 66 personas y ocupan 40 motocicletas en segundo día operativo contra delincuencia. 66 personas detenidas en la línea noroeste de 598 que fueron depuradas y registradas es el resultado del segundo día del operativo simultáneo en contra de la delincuencia dispuesto por el presidente de la república Luis Abinader. El director regional noroeste de la Policía Nacional, General Juan G. Brown Pérez, está al frente de las intervenciones que se ejecutan en las provincias de Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, conforme a las instrucciones emanadas del director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten. Durante el accionar de los agentes policiales y militares, también fueron retenidas en la región 40 motocicletas por distintas infracciones de 328 que fueron chequeadas y depuradas. Entre las personas apresadas, algunos con órdenes de arresto, como los nombrados William Danilo Mella Peña, Chihuahua, Humberto Saldívar Marte, Chobi, Dani Polanco Sosa, Cebulo y Wendy Darío Castillo Peña, todos mayores de edad, en las próximas horas serán puestos a disposición de la justicia, para los fines legales correspondientes. Personas apresadas, motocicletas retenidas, ocupación armas de fuego y droga en operativo mixto. Al menos 234 personas resultaron apresadas, 257 motocicletas retenidas, además de 5 armas de fuego y presunta droga incautada, fue el resultado del primer día del operativo mixto en 14 puntos intervenidos en Santiago, La Vega y Moca. El operativo preventivo simultáneo fue realizado por la Policía Nacional, el Ejército de la República, la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD y Siutran, en los barrios Pekín, Yaguita de Elegido, Cienfuegos y Los Ciruelitos de Santiago, además de las provincias de La Vega y España. Entre las personas apresadas figuran los nombrados Joel Infante Rivas, Bascar Balbuena, Franklin Torres Rivas, el haitiano José Manuel Agustín, Adrián Rodríguez, Adonide Jesús Reyes, Farley Restituyo Ventura, Joel Francisco Duran Santelices. También, Luis Gabriel Gómez, Randy Ricardo Gómez, Josmairín Reyes, Elvison Cordero Trinidad, Antoni Ramírez, Jeuris Agustín Cepeda, Francisco Javier Ciprián y Luis Manuel Pimentel, Viga, las cuales serán puestas a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. Las intervenciones fueron dirigidas, personalmente, por el general Claudio González Moquete, director de la Regional Cibao Central de la Policía Nacional, quien junto a los comandantes de los departamentos y demás miembros recorrieron calles y avenidas de los sectores vulnerables, conforme al anuncio hecho ayer por el presidente Luis Abinader, para enfrentar la delincuencia respetando los derechos humanos, pero actuando con firmeza. Según un comunicado, cumpliendo con las estrictas directrices del director general de la Institución del Orden, Mayor General Eduardo Alberto Ten, los oficiales y subalternos policiales y militares se desplazaron de manera intensiva por zonas neurálgicas, donde reconocidos delincuentes fueron apresados con órdenes de arresto en hechos flagrantes, desmantelando, asimismo varias casuchas donde operaban puntos de venta y distribución de sustancias prohibidas. Gracias por ver el video.